Osman tiene siete años y parálisis cerebral. No puede hablar, ni andar, ni siquiera estar sentado. Sufre crisis y ataques epilépticos que le obligan a estar siempre cerca de un médico. Pero no puede tener el tratamiento que necesita porque es afgano y está con su familia atrapado en Idomeni. Desde que salieron de Afganistán no ha hecho más que empeorar. Tenemos muchos problemas aquí. Osman está siempre llorando. No tiene comida suficiente. No puede dormir por la noche. Salió de Kandahar hace poco más de un mes pesando cerca de 12 kilos y ahora pesa siete. Un grupo de bomberos españoles se ha volcado con él. Le han construido un parque de juegos y hasta una silla de ruedas adaptada. Ahora recaudan dinero para comprarle una mejor. Este chaval es que no tiene cien. No tiene cabida en este campo. Si se permanece aquí un poquito más de tiempo va a ser crítico. El tiempo corre en contra de Osman. Sin atención sanitaria especializada puede morir. Su familia solo pide que los acojan en un país donde Osman pueda salir adelante. Aquí está condenado.